Antes de febrero habrá comenzado el derribo de los barracones de El Sardinero. Es el anuncio realizado por el consejero de Fomento, Ernesto García León, tras una interpelación del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Antes de terminar el año quieren presentar el proyecto. Un proyecto que esta mañana me han dicho que ya tienen avanzado y que antes de terminar el año, estando diciembre de diciembre, quieren presentar. Compromiso absoluto y total de agilidad por parte de esta Administración para la concesión de la licencia. Porque también tenemos que comprobar mediante la licencia correspondiente de que ese derribo se hace acorde a derecho. Y cumpliendo ambas partes con lo que hemos dicho, antes de terminar el mes de enero se han tenido que iniciar las obras de derribo. La diputada de MDIC, Fatima Ahmed, hizo un histórico sobre el problema y en el lugar. Recordó que las primeras señales se dieron en 2003 y que el asunto comenzó por tanto hace casi 16 años sin que el Gobierno dijo haya hecho nada. Y la única solución, la que usted acaba de dar ahora mismo, es que gracias a los propietarios de esa zona, han accedido a derribarlos antes de que finalice el mes de enero. Es decir, que ustedes, eso de coger la sartén por el mango y la ejecución subsidiaria, haberla iniciado anteriormente, como que no. Y ahora me dice que la mantiene paralelamente. Desde el mes de abril la mantiene usted paralelamente. Hombre, usted está también para agilizar un poquito esos quistes que tienen ustedes administrativos, que ya no son quistes. Ya le digo que es que si lleva 15 años, creo que están ya ustedes en fase de muerte terminal. Entiéndame usted la metáfora políticamente hablando. El consejero respondió que la empresa propietaria ha tenido una actitud muy favorable, aunque sabiendo que podríamos haber derribado unilateralmente por parte de la ciudad ante el estado de deterioro de la zona. En ese sentido, acusó a la portavoz del MDIC de traer a pleno solo lo que sea la imprensa. Usted no sabía ni que había un barracón allí. Usted vio las quejas de los vecinos en el periódico, dice, próximo pleno, pan. Que está muy bien, que si yo estuviera en la oposición también lo haría. No pasa nada, que no pasa nada, que está bien que lo expliquemos. Vemos la noticia de los barracones, la verdad que este pleno está un poquito corto de... Los barracones, que lo han dicho los vecinos. La portavoz del movimiento también interpeló sobre las actuaciones a realizar por la ciudad en materia de violencia de género. Creo que, teniendo en cuenta también el compromiso que se ha manifestado especialmente en la actualidad por parte del Gobierno de España y por parte de los demás partidos con los que se ha alcanzado ese pacto de Estado contra la violencia de género, porque la violencia de género es una cuestión que solamente cabe solucionar con la implicación de todas las formaciones políticas de toda la sociedad, entendemos, como digo, que ese compromiso se ha puesto de manifiesto con esa transferencia de recursos económicos anunciada. Una transferencia que nos parece importante, porque cualquier lucha que no lleve aparejada o asociada una cantidad económica es infinitamente más difícil de conseguir que teniendo la misma. Gracias por ver el video.